Hola, buenos días. Soy Pablo Vázquez y soy el profesor que se está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para analizar con detalle el índice del módulo 7 que se titula Implicaciones de la normativa contable internacional en aspectos específicos de la empresa. Entonces, bueno, tenéis ahí delante una transparencia con el índice que vamos a tratar en este módulo y, bueno, pues simplemente contaros que a lo largo de este módulo vamos a estudiar con bastante detalle normas contables muy particulares, como podéis ver. De acuerdo, que regulan unos aspectos muy específicos de la empresa y que al final, bueno, pues el orden de presentación que tenéis en el índice al final no es un orden que siga un criterio particular. O sea, tenéis que pensar que llegados a este nivel en el cual estamos mirando normas que son muy, muy específicas, al final no es tan relevante el orden como podía ser en otros módulos del curso, sobre todo en los primeros módulos, donde no tenía sentido, por ejemplo, pues pasar al siguiente capítulo sin haber entendido el marco conceptual, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues bueno, el orden lo hemos planteado así, pero ya os digo que sin ningún criterio particular. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como os he dicho, continúa en la línea del módulo anterior, en el cual tratamos también cosas específicas y, bueno, vamos a comenzar con una introducción, que es una introducción estándar, como la que habéis visto en el resto de los módulos y luego ya nos vamos a meter en materia con la NIF 6. La NIF 6, que es la que trata de la explotación de los recursos minerales, la explotación y la evaluación de los recursos minerales, que yo quizás destacaría en esa NIF el concepto, el entendimiento de lo que la norma entiende como un concepto de unidades generadoras de efectivo. ¿Vale? Que al final es el principal driver, digamos, de reconocimiento de esa evaluación de los recursos minerales. ¿De acuerdo? Esas unidades de generadoras de efectivo y cómo afectan al final a la contabilidad particular de ese tipo de recursos. Luego después, en el punto 3, vamos a estudiar con detenimiento la NIC 11, que es la NIC que se ocupa de los contratos de construcción y, bueno, pues como os podéis imaginar, al final en un contrato de construcción estamos hablando de un contrato de largo plazo, de un contrato cuyo principal problema es cuándo reconocer los ingresos y cuándo reconocer los gastos de tal forma que se pueda reconocer un beneficio a medida que el proyecto de construcción está todavía en desarrollo y para ello, pues yo destacaría dentro de la NIC 11 el concepto de la aplicación del método del porcentaje de realización. ¿De acuerdo? Que es el método que utilizaremos para reconocer esos ingresos y esos gastos. ¿Vale? Luego en el punto 4 nos vamos a mover a la NIC 17, que es la NIC que se ocupa de regular la contabilidad de los arrendamientos y, bueno, aquí simplemente vamos a ver cuál es la perspectiva de la norma internacional en referencia a los arrendamientos operativos y a los arrendamientos financieros y, bueno, yo os puedo adelantar que tampoco es un... no esperéis que exista mucha diferencia con el regulador local, puesto que es una norma bastante estándar. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que quizás los objetivos dentro de ese capítulo serán entender, pues, qué es lo que entiende la norma por esos arrendamientos operativos y qué es lo que entiende por arrendamientos financieros, cómo clasifica unos y otros y cuáles son los diferentes requerimientos de información de unos y de otros. ¿De acuerdo? Luego en el punto número 5 vamos a ver la NIC 41, que es la NIC que se encarga de la agricultura, que, bueno, el título es agricultura, pero realmente se puede resumir como la norma contable que se ocupa de la contabilidad de los activos biológicos, ¿vale? Los activos biológicos que son activos como los animales vivos o las plantas, por ejemplo, ¿vale? Entonces el principal objetivo dentro de esta NIC va a ser entender cómo se contabiliza un activo biológico, o sea, por ejemplo, cómo se contabiliza unas piezas de ganado, unas cabezas de ganado y cómo se contabilizan hasta que se convierte en un inventario, o sea, hasta que se convierten realmente en el producto. ¿De acuerdo? Luego posteriormente, en el punto número 6, vamos a estudiar con detenimiento la NIC 20, que es la NIC que se ocupa de la contabilización de las subvenciones gubernamentales y de la información a revelar sobre las ayudas gubernamentales, que, bueno, al final, quizás lo más importante dentro de esta NIC va a ser entender cuál es la diferencia entre una subvención y entre una ayuda gubernamental, que no son lo mismo y no reciben un tratamiento contable igual dentro de la normativa contable internacional. Y, bueno, pues como podéis estar seguramente imaginando, pues eso dependerá de si existen condiciones que la entidad tiene que cumplir para devolver esa subvención o si son subvenciones que se dan a fondo perdidos, es decir, que nunca se va a volver a pedir que esa entidad tenga que potencialmente devolver esa subvención o pueden ser subvenciones al proceso de producción o todo el tipo diferente de ayudas que al final el Estado puede otorgar al sector privado. Incluso seguramente, pues a lo mejor estáis pensando después de todos estos años de una severa crisis financiera, tanto en Estados Unidos como, bueno, en el resto del mundo, y estáis pensando en qué ocurren con esas ayudas que los gobiernos han inyectado al tomar posiciones en bancos que necesitaban al final ciertas inyecciones de liquidez. Entonces, pues tendrán, veremos si eso se considera dentro de la NIF 20 como una subvención o si no se considera como una subvención y qué tratamiento recibe, ¿vale? Luego en el punto número 7 vamos a estudiar la NIF 4, que es la NIF que se ocupa de los contratos de seguro. Y, bueno, es una NIF que vamos a estudiar por encima y la vamos a estudiar por encima simplemente porque es inminente el anuncio y la resolución de una nueva revisión de esta NIF. Al final vais a ver que es una NIF que es todavía muy general y es una NIF que, bueno, está siendo revisada precisamente como parte de ese proyecto de convergencia entre el Financial Accounting Standard Board y el International Accounting Standard Board. Y, bueno, pues sí que vamos a tocar las principales características de esta NIF pero ya os digo que lo vamos a hacer de una forma muy por encima dando las directrices principales que son las que no van a cambiar pero teniendo en cuenta que es una NIF que está en constante desarrollo y si, por ejemplo, pensamos en módulos anteriores y pensamos en la NIF 39 que también está siendo revisada, bueno, al final la NIF 39 sí que es muy detallada ya de por sí entonces muchos de los principios que contiene sí que se van a seguir manteniendo en la NIF 9 cuando se termine de redactar y de aprobar. En cambio, la NIF 4 vais a ver que es una NIF un poco general y que sí que existen ciertas cosas que tampoco están extremadamente determinadas y delimitadas. De acuerdo, es una NIF como las que hacía antes el International Accounting Standard Board que permitían una gran diversidad a la hora de tratar ciertos conceptos y por eso precisamente, pues como os digo, la vamos a tratar un poco por encima. Y luego vamos a terminar con la NIC 37 en cuanto a material de la NIC luego ya tendremos el ejemplo práctico pero bueno, la NIC 37 lo que vamos a ver son las provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes entonces a pesar de que esta NIC esté en el último punto y parezca que puede ser quizás menos importante pues yo diría que es una de las más importantes que tenemos en el índice en tanto en cuanto, bueno, pues la definición de que es un pasivo contingente o que es un activo contingente y sobre todo, lo más importante el concepto de cuando tengo que dotar una provisión al final es un concepto muy vago, es un concepto muy abstracto entonces es muy interesante y es muy necesario entender qué es lo que la norma internacional considera como un evento o un elemento que necesita ser provisionado, de acuerdo entonces veremos con detalle todas estas diferencias entre provisiones, activos y pasivos contingentes y veremos cuál es el tratamiento contable dentro del marco de las normas contables internacionales Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!